Así es, muy buenas tardes. Ahora que cientos de personas han decidido viajar luego de las restricciones de la pandemia, la falta de personal y las gestiones de las aerolíneas han generado un caos con cancelaciones récord, generando desconfianza para aquellos que planean viajar en este verano. Más de un tercio de los vuelos del aeropuerto La Guardia y más de un cuarto de los que estaban agendados en el aeropuerto de Newark fueron cancelados el jueves, en uno de los peores días para viajar en este verano. El caos se debió en parte a tormentas hacia el final del día, pero el área de Nueva York no fue la única que experimentó cancelaciones. Cerca de 1.750 vuelos no llegaron a sus destinos en todo el país y más de 3.400 fueron retrasados. Y el tiempo de espera fue de más de 12 horas. Y eso fue de Fuenayel aquí a La Guardia. Mi hijo se fue el lunes pasado para Florida que estaba conmigo y duró desde las 2 de la tarde a 7 de la noche. Pese a que el clima mejoró, este viernes se contaban cerca de 1.200 cancelaciones adicionales. La falta de pilotos ha sido un factor que viene causando que los pasajeros no puedan llegar a sus destinos desde el pasado fin de semana de recordación y que los dejan un limbo sin un plan más que esperar por horas o días. Él dice, básicamente vamos de regreso a casa a Brasil. No vi que mi vuelo esté cancelado, pero si es así tendré que esperar en el aeropuerto. No estoy seguro qué voy a hacer. La crisis en el transporte aéreo se agrava justo cuando comienzan las vacaciones de verano y muchas familias están considerando cambiar sus planes de viaje. Como que hay que pensarlo bien para viajar ahora. Porque imagina quedarse en el aeropuerto cuántas horas, no está fácil. Y el secretario de transporte, Pete Buttigieg, se concentra ahora en lograr que las aerolíneas cumplan sus horarios y también que mejoren la atención al cliente. Esto en preparación al próximo festivo del 4 de julio. Regreso contigo al estudio.